Están todos que se relamen, eh A ver Fernando, Fernando que manda al centro Fernando que manda al centro Cabezazo del pelado, le queda para Camarra Estaba acomodado Y ya con el... ¡Gol! ¡Zuricata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está en control, gente! ¡Lo estaba buscando! ¡Lo estaba buscando! Volvió la pelota, no la dejó ¡Los tocó el suelo! ¡Tiene que meter primero, Atlas! ¡Lo estaba buscando! ¡Azlacero! ¡Lo haría ya Fernanda! ¡Y si tuviera que volverlo a hacer! ¡Lo haría ya Fernanda! ¡Y si tuviera que volverlo a hacer! ¡Lo haría ya Fernanda! Si tuviera que volverlo a hacer